Una vez leí en algún lado que de la misma forma que utilizamos aplicaciones, tecnología, medios y todo tipo de aparatos y alteramos los ambientes en los que nos movemos y que podemos hacerlo libremente, pues es parte esencial de nuestra libertad subir en nuestra biocomputadora aplicaciones mentales, programas, ideas, códigos, sustancias, etc. De todas maneras esto pasa, por ejemplo, con la televisión, la comida, el aire que respiramos, los libros que leemos, de alguna manera también alteran nuestra mente. De algunos años para acá se ha puesto muy de moda esto del consumo de los psicodélicos para llegar a estados alterados de conciencia. Y la verdad es que en general es muy triste ver que la gente o lo toma solo como drogas recreativas o por otro lado también tienden a super glorificar estas llamadas medicinas ancestrales. Que he de aclarar que no estoy ni a favor ni en contra. Muchos de ustedes saben que con mucho respeto he tenido la oportunidad de estar en ceremonias tanto de ayahuasca como de hongos. Y creo que sí tienen un buen potencial para reconfigurar la mente y liberarnos de ciertas estructuras programadas. Pero también creo que tienen mayores riesgos y existen herramientas más seguras. A lo mejor menos deslumbrantes y que requieren más de nuestro esfuerzo, pero que por eso mismo también brindan mayores recompensas. La otra vez estaba ojeando un libro que se llama El Manjar de los Dioses. Y aquí el autor decía algo que tiene mucha razón. Decía que el hombre tiene una especie de instinto de exploración natural ligado a su deseo de conocer, de conocerse a sí mismo y de conocer al mundo. De la misma manera que parecería aberrante prohibir la exploración de nuevos continentes y nuevos planetas, pues prohibir la exploración de nuevas dimensiones y reinos mentales va en contra de nuestra naturaleza. Y el transporte a la luna de la psique a veces puede que sea un hongo, pero no necesariamente tiene que ser así. Cada quien tiene sus propias herramientas para llegar ahí. Así que mejor me di a la tarea de recopilar una serie de técnicas para alterar la conciencia sin la ayuda de ninguna droga o medicina ancestral o como le quieras llamar. Y bueno, obviamente, pues todos estos los he probado yo. Y así como todo en la vida, pues algunos me resultaron más efectivos que otros, pero eso no quiere decir que tengan el mismo resultado para todos. Y también hay que tener en cuenta que ninguna de estas alternativas te va a llevar a un estado súper psicodélico elevado. Estos son como los pasitos de bebé. Ya luego platicaremos de otras técnicas que sí te pueden llevar un poco más allá. Entonces, sin más, vamos con el número uno. Privación del sueño. El cuerpo y la mente necesitan descansar para funcionar al máximo rendimiento. Cuando el cuerpo y la mente no obtienen la cantidad necesaria de tiempo de descanso, comienzan a hacer cosas raras. Empiezas a hablar más lento. De hecho, cuantos más días pasas sin dormir, más dramático se vuelve el estado alterado. Una pequeña muestra de cosas que podrías experimentar mientras no duermes bien es la disminución de la capacidad de relacionarte socialmente. La disminución de la capacidad cognitiva y un sentido distorsionado de ti mismo. Sin embargo, puedes tener mucha claridad hacia tu interior. Número dos. Usar música binaural. La música binaural se crea tocando dos tonos fuertes en cada oído que tienen una frecuencia muy similar, pero no son iguales. Y el cerebro procesa esto rellenando la diferencia y creando un tercer tono, que es aproximadamente la diferencia de los dos. Por ejemplo, si tocas un tono de 400 Hz en un oído y un tono de 410 Hz en el otro, tu cerebro va a crear un tono binaural de 10 Hz. La teoría detrás de esto es que puedes crear clips de audio específicos que cuando se reproduzcan en tus oídos estimulen tu cerebro para producir un tono que se corresponda con uno de los estados cerebrales que ocurren naturalmente. Al escuchar diferentes clips de audios optimizados para diferentes estados cerebrales, es posible alterar tu conciencia. Número tres. Inducción hipnagógica. La inducción hipnagógica es la experiencia del estado de transición de la vigilia al sueño. Digamos que es el estado de conciencia durante el inicio del sueño. El objetivo de este ejercicio es evitar que el cerebro entre en el estado delta y permanezca en el estado teta el mayor tiempo posible. Esto se logra fácilmente levantando el brazo en el aire mientras intentas dormir. Cuando tu cuerpo pierde la conciencia, tu brazo se va a caer, te vas a despertar lo suficiente como para que puedas volver a poner el brazo en el aire. Idealmente este ejercicio terminaría despertándote y anotando algunos de los pensamientos que tuviste mientras estabas semilúcido y tu mente divagaba. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de las veces solo te quedas dormido, pero inténtalo. Número cuatro. Autohipnotismo. Puedes comenzar creando un mantra, me refiero a un mantra como un tipo afirmación de algo privado sobre ti que te gustaría cambiar. Y lo puedes escribir para interiorizarlo y dejarlo a un lado. Y después te sientas en una silla, cierras los ojos, respiras profundamente y puedes tensar el cuerpo por unos segundos y luego lo sueltas. Inhalas y entonces vas a tensar el cuerpo y luego exhalas y lo sueltas. Y vas a trabajar desde tu cabeza hacia abajo, te vas a decir a ti mismo que estás relajado, que tus músculos están relajados, desde la cabeza, los hombros, el pecho, etc. Y sigues respirando profundamente y entonces sientes que todo tu cuerpo comienza a relajarse y hundirse muy lentamente. Y entonces te dices a ti mismo que estás completamente relajado y sientes como si te estuvieras hundiendo más y más profundo, hasta que estés prácticamente flotando en un profundo y tranquilo vacío. Y entonces vas a repetir este mantra que escribiste antes para ti. Y después de un tiempo, lentamente vas regresando y abres los ojos. Aquí no simplemente es una cuestión de relajación, sino que sientas que en realidad estás en una transición a un estado de trance. Número 5. Tanques de aislamiento sensorial. O también conocidos como tanques de privación sensorial. Este es un lugar tal cual como si fuera una tina, pero con techo, ¿has de cuenta? Con todo cerrado, oscuro y lleno de agua salada. La idea de este lugar es que te quedes flotando por unos 45 minutos y entres en un estado como cuando estás en el vientre de tu mamá. Tienes que despejar tu mente e intentar entrar en una meditación profunda. Después de algún tiempo, a algunas personas les empiezan a aparecer como imágenes visuales. Yo las veces que lo he hecho me llegan ideas más que imágenes. Y esto te llena con una sensación de calma que no puedes explicarlo. Número 6. Ayuno. El ayuno ha sido utilizado por numerosas culturas a lo largo de los siglos como una forma de limpiar la mente y el cuerpo. Una vez que superas este reflejo de hambre de tu cuerpo, empiezas a experimentar las cosas con mayor claridad. Y dependiendo de tu inclinación religiosa, pues vas a experimentar una relación más profunda con, pues, tu Dios, el universo, como le llames. Número 7. Bio-retroalimentación. La bio-retroalimentación es una técnica que puedes usar para aprender a controlar algunas de las funciones corporales, como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Durante la bio-retroalimentación te conectan a sensores eléctricos que te ayudan a recibir información acerca de tu cuerpo. Esta retroalimentación te ayuda a concentrarte en realizar cambios sutiles en el cuerpo, como relajar determinados músculos para lograr los resultados que deseas, como aliviar el dolor, por ejemplo, a veces lo usa. Básicamente, la bio-retroalimentación te da la posibilidad de usar la mente para controlar el cuerpo y lo puedes hacer mediante ondas cerebrales, respiración, frecuencia cardíaca, contracción muscular, actividades de las glándulas sudoríparas, la temperatura, etc. Número 8. Baño de salvia. Leí que si agregas aceite de salvia a un buen baño de tina tibio, tiene un efecto calmante. Así que lo probé y después de unos minutos en la tina sí empecé a sentir como una pesadez, primero en las sienes y después en todo el cuerpo y me sentí un poco mareada. Esto fue un poco raro, la verdad, al principio, pero después de unos minutos me empecé a sentir muy relajada. Entré como en un estado de meditación y escuchaba los sonidos, simplemente me relajaba y era como si me hubiera hundido en otra dimensión. Si tienes tina o creo que bañera, le llaman en otros lados, podrías intentarlo. Número 9. Mirando fijamente una vela. Si te sientas en una habitación oscura y miras una vela durante 10 minutos mientras tratas de no parpadear, vas a experimentar como una sutil alucinación visual, por así decirlo. A este ejercicio le llaman trataka, que en sánscrito significa mirar fijamente en concentración. Tenemos de hecho un video en el canal que lo explica más a fondo, por aquí te lo voy a dejar, por si lo quieres probar. En el video solo es por 5 minutos, pero tú lo puedes extender a 10 o más, si quieres. Puede ser que al principio sea un poco difícil mantenerte enfocado en la vela sin parpadear, pero después de un tiempo ya empieza a ser mucho más fácil y de verdad entras a otro estado de conciencia. Número 10. Pararte de cabeza. Esto parece un poco simplista, pero cuando te paras de cabeza cambia la forma en que percibes las cosas. Primero va a cambiar tu perspectiva visual. Y si te quedas parado de cabeza durante más de unos segundos, pues se te sube la sangre a la cabeza. Y durante un periodo corto esto, pues te va a resultar en un estado de conciencia levemente alterado, pero pues tampoco lo hagas por mucho tiempo porque te podría resultar en cosas que a lo mejor después puedes tener problemas, ¿no? No se recomienda estar parado de cabeza por mucho tiempo, pero por un minutito lo puedes intentar y a ver qué pasa. O sea, en conclusión, tú puedes usar cualquiera de estas opciones para entrar en un estado diferente de conciencia. Pero al final, ¿para qué quieres hacer esto? Pues para darte cuenta que eres más que un cuerpo, que tu mente es poderosa y que tu energía puede conectar con algo más grande que tú y te puede ayudar a transformarte y seguir teniendo un crecimiento interno. Platícanos si has probado algunas de estas y cuál ha sido tu experiencia o si recomiendas alguna otra para entrar en otro estado de conciencia. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.